Fíjate bien, fíjate bien. Mi nombre es Cristina Mauricio y chicos de segunda secundaria, estoy muy contenta. El día de hoy iniciamos nuestra unidad 2 con la lección 1, que vamos a ver Vocabulary and Grammar. ¿Están listos? Vamos viendo nuestra unidad, cómo se ve nuestro encuadre. La unidad 2 se llama Performing a Play. Y nuestra práctica social de lenguaje es leer obras de teatro breve. Entonces, a play aquí no es de jugar, es de una obra de teatro. Nuestra lección 1, Vocabulary and Grammar. Y el aprendizaje del día de hoy, tú serás capaz de seleccionar y revisar obras de teatro breve en un ambiente lúdico y literario. Y el producto, en nuestra clase 3, vas a hacer una lectura dramatizada. ¿Qué te parece? Todo esto lo hacemos con el apoyo de Richmore, que quiero dar un agradecimiento que me permite utilizar sus materiales para que podamos decir, yes, we can. ¿Puedes aprender inglés? Yes, we can. ¿Puedes hablar inglés? Yes, we can. ¿Puedes entender el inglés? Yes, we can. ¿Te puedes divertir utilizando el idioma? Yes, we can. Está padrísimo, poco no, chicos. Vamos viendo en nuestro desarrollo, how much do I know? ¿Qué tanto conoces del tema de las obras de teatro? Fíjate. Bien, aquí tenemos unas preguntas. Where are the theatre plays normally perform? Or, ¿dónde se lleva a cabo una obra de teatro? Have you ever seen a theatre plays? ¿Has visto alguna vez una obra de teatro así en vivo y a todo color? What do you think a theatre play should have? ¿Qué debería tener una obra de teatro? Ok, voy activando y venme diciendo, por ejemplo, ¿cómo se dice teatro? Theater. ¿Cómo se dicen personajes? Characters. Very good. Y audiencia, we have audience. All right, very good. Esta obra de teatro la vamos a ver después. Se llama The Rabbit and the Coyote. Ok, está padrísima. Nos vamos a la actividad uno, chicos. Un actor debe ser capaz de hablar con su cuerpo. Eso es lo que le llamamos body language. ¿Sabías que el 70% de lo que comunicamos se refleja en nuestra forma que usamos nuestro cuerpo? Es importantísimo. Entonces, what can you see? ¿Qué ves aquí? ¿Qué está enojado? Está diciendo, cuando no entiendes algo, vámonos. Ok, vamos viendo el vocabulario. ¿Listos? The number one. ¿Te lo sabes? Yes, we have angry. Ok, me vas a decir, teacher, ¿y esos símbolos extraños qué son? Fíjate bien, es el alfabeto fonético internacional y lo vamos a ver en la tercera actividad del día de hoy. Son esos símbolos que nos permiten saber cómo se pronuncia una palabra. Porque el inglés se escribe de una forma, pero se pronuncia totalmente diferente. A través de este alfabeto podemos leer realmente la pronunciación. Y se pronunciaría así, angry, angry. Ok, then we have... Come here. Repeat with me. Come here. Es una A cortita. Come here. Perfect. Then we have... Confused. Confused. Right? Repeat with me. Confused. Necesitas sentir que no hay vibración. Confused. Y terminar con D. Perfect. Go away. Go away. Very good. Very good. Now, we have... Everything is okay. Everything is okay. Good. Then we have... Be quiet. Repeat with me, guys. Be quiet. How do you say that? We have... Scared. Scared. Very good. Te voy a dar un tip. Eso lo vas a encontrar en tu libro. Remember that throughout the uni, you will find some highlighted words. These are defined in the glossary in the back of your book. In case a word is hard to remember, write an example with it related to something you live today. That way you will associate it to something familiar and it will be easier for you to learn it. Este tip te menciona que cualquier palabra que tú estés buscando, bueno, la primero, que tú veas que está subrayada, vas a encontrar la definición en el glossario al final de tu libro. Y lo segundo, es que si es muy difícil de que tú la puedas aprender, que trates de hacer una oración y que lo relaciones con algo que tú sepas. Acuérdate que la mente ama lo familiar. ¿Ok? Vámonos a la actividad dos. Grammar. Estamos hablando de las obras del teatro y hay un tiempo que es muy común, el presente continuo. Por ejemplo, si yo quiero decir, estoy hablando, estoy riéndome, estoy cocinando, lo que está pasando en este momento, por lo general usamos cuando estamos en una obra de teatro. Entonces vamos a revisar este tema de gramática. ¿Listo? Acuérdate, yo necesito para estructurar una oración a alguien haciendo algo y lo voy a complementar. Ahorita vas a fijarte bien qué sencillo es. Te la voy a platicar. Fíjate en la imagen. ¿Qué están haciendo? Están buscando algo. Se llama la obra La Llave de aquí. El protagonista, el personaje principal es Naz. Y el narrador empieza a decir, It's night. Naz is on his hands and is outside his house under a street lamp. Está fuera y está buscando algo. Debajo de una lámpara de la calle. Naz dice, Where could it be? Where could it be? Se le perdió su llave. ¿Dónde estará? El vecino uno le dice, What are you doing, Naz? ¿Qué estás haciendo? Y ahí Naz le contesta, I am looking for something. Yo estoy buscando algo. Y el vecino uno le dice, I can see that. What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Y Naz le contesta, My key, mi llave. Imagínate que se te pierda la llave. Y el vecino le dice, Okay, let me help. Déjame, ¿te ayudo? Y dice Naz, Thank you. That's very kind. Okay, nos vamos a la siguiente parte. Acuérdate de la oración en presente continuo. I am looking for something. ¿Ya te fijaste bien? Aquí tengo el verb to be y tengo el verbo con ing. ¿Está bien? Vámonos a la siguiente parte de la obra de teatro. The two continue searching and another neighbor appears. Siguen buscando y aparece otro vecino. Neighbor two. Hello, neighbors. What are you doing? ¿Qué están haciendo? Y le contesta el vecino, We are looking for Naz's key. Have you seen it? Estamos buscando la llave de Naz. Y dice el vecino, No, I haven't, but I will help you search. Y se ponen a buscar los tres afuera de la casa, la llave de Naz. Very good. Repeat with me. We are looking for Naz's key. Perfect. Y en eso, sigue, dice the three continue searching before long Naz's wife comes from work. Siguen buscando y en eso llega la esposa de Naz que llega del trabajo. Y le pregunta a la esposa, What are you doing? Y le contestan, We are looking for Naz's key. Estamos buscando la llave de Naz. Y dice la esposa, Is this true, Naz? Have you lost your key? ¿Es cierto? ¿Perdiste tu llave? Yes, Where did you lose it? Y le dice Naz. ¿Dónde crees que dice Naz? In the house. ¿Y dónde lo están buscando? Afuera. Y dice el vecino, In the house? Then why are we looking outside? Porque estamos buscando afuera. Y dice Naz. Fíjate lo que dice Naz. Because there is more light out here. Porque aquí hay más luz. Y la esposa de Naz dice, Ah, you're such a fool. Eres un tontuelo, Naz. Imagínate que se te pierde la llave adentro de tu casa. Pero mejor la buscas afuera. Porque está con más luz. No, bueno. Esa es una obra de teatro. Que obvio es una comedia. ¿Ok? Y vamos a ver nuestra oración. We are looking for Naz's key. ¿Ok? Te voy a pedir que busques más información sobre el presente continuo. Para que puedas armar más oraciones. Por ejemplo. ¿Qué está pasando en tu casa ahorita mismo? ¿Qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, tu mamá. Que está viendo la tele. Le decía, I, my mother, is watching TV. ¿Ok? Tu papá. ¿Qué es lo que está haciendo? A lo mejor tu papá está trabajando justo ahora. My father is working. ¿Qué están haciendo tus hermanos? O sea, a lo mejor ellos están jugando. My brothers are playing soccer. For example. ¿Ok? Y en los comentarios del video te voy a poner más páginas para que tú puedas profundizar en este tema. La present continuos. We use the Present Continuous to talk about activities happening now. I'm painting. And I'm snowboarding. Woo-hoo! To form the Present Continuous, we use the verb to be plus the ing form of the main verb. To make questions, change the order of the subject and to be. What are you doing? Are you playing video games again? Uh, no. I am, um, studying the awesome digital book. Yeah. Let's go. 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 vibrar. Una vez más. ¿Sientes esa vibración? Ok, prácticalo una vez más. Aquí tengo la palabra asiáticos. ¿Cómo se dice en inglés? Asians. ¿Cómo se dice usualmente les gusta? Usually, usually, usually likes. ¿Ok? One more time. Usually, like. Porque estamos hablando en plural. Usually, like. ¿All right? Entonces aquí tenemos Asians. Usually, like. ¿Cómo se dice? A ver. Television. 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 El estrés va en la primera. Vas a pronunciar más fuerte. Television. Television. Fíjate bien. Fíjate bien. Asians usually like television. One more time. Asians usually like television. Yo no voy a decir. Asians usually like television. Television. ¿Ok? Bueno, ya me sale Ahora quiero que tú lo digas. Va. Asians usually like television. Ten paciencia. Tienes que entrenar estos sonidos porque a lo mejor nunca los habías conocido ni los habías practicado. Pero vamos a ir aprendiéndolos y entrenándolos poco a poco. Te recomiendo que veas los otros videos para primero y tercero secundaria porque ahí vienen más sonidos porque ahí vienen más sonidos y puedes aprenderlos y entrenarlos. One more time. Asians usually like television. Y te voy a pedir que busques más palabras con este sonido. Te vas a asombrar la cantidad de palabras que hay. Visión, conclusión, división. ¿Cómo se dicen en inglés? Y búscalas para que las puedas pronunciar correctamente. Acuérdate de esto. Muy bien, chicos. Con esto terminamos. ¿Puedes hablar sobre obras de teatro? Can you talk about short plates? Yes, I can. ¿Puedes hablar sobre el presente continuo? Can you talk about the present continuous? Yes, I can. Welcome to the Toy Circus. Starring Lucy the Clown, Peter the Puppeteer, and Baggins the Magician. I can't see the Clown. What is she doing? She is dancing on stage. Is that a flower? No, it isn't. It's a poodle. You need glasses. I need a new eye. Now for Baggins the Amazing Magician. You are performing now. Who wants to see some magic? Repeat after me. Abracadabra. 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 And now he's pulling a rabbit out of the hat. Now for Peter the Pirate and his puppet theater. You are performing now. Abracadabra. 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 Oh no. ¡No! ¡No! El Magician está caminando por el bosque cuando se ve a la pequeña chica. ¡Hola, pequeña chica! ¡Hola, Mr. Magician! ¿Quieres ver algún tipo de magia? ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡That was a close one! ¡How did you do that trick? ¡The Magician never tells his secrets! ¡No! ¡No! ¡No!